La noche hablé con Dios, me puso una misión Que tuviera pendiente de tu corazón Que le brindara amor, que le diera calor Sé tu canque el guardián, tu guardián de amor Tu ángel guardián, tu guardián de amor El guardaespaldas de tu corazón Yo te amaré por siempre Te cuidaré por siempre Tu ángel guardián, tu guardián de amor El guardaespaldas de tu corazón Yo te amaré por siempre Te cuidaré por siempre Yo te voy a cuidar, nada te va a faltar Seré tu gran amor, tu gran seguridad Puedes confiar en mí, tu sombra yo seré Hasta el final del mundo, a tu lado estaré La noche hablé con Dios, me puso una misión Que tuviera pendiente de tu corazón Que le brindara amor, que le diera calor Sé tu ángel guardián Tu ángel guardián, tu guardián de amor El guardaespaldas de tu corazón Yo te amaré por siempre Te cuidaré por siempre Tu ángel guardián, tu guardián de amor El guardaespaldas de tu corazón Yo te amaré por siempre Te cuidaré por siempre Y Dios me dijo, te lo repito Cuídame ese angelito Hoy te traigo mi doncella Mi preciada y bella estrella Cuídame esa linda flor Llénala de mucho amor Tu ángel guardián de amor Seré yo Y Dios me dijo, te lo repito Cuídame ese angelito Hoy te traigo mi doncella Mi preciada y bella estrella Cuídame esa linda flor Llénala de mucho amor Tu ángel guardián de amor Seré yo Tu ángel guardián de amor Seré yo Tu ángel guardián de amor Seré yo Yo te amaré por siempre Te cuidaré por siempre Tu ángel guardián de amor Seré yo Tu ángel guardián de amor Seré yo Te cuidaré por siempre Yo te amaré por siempre Te debo Mi clásico Te cuidaré por siempre Te cuidaré por siempre Te cuidaré por siempre Te cuidaré por siempre Te cuidaré por siempre